Ser veterinaria para mí es ser empática, es ser compasiva con todos los animales, porque así logramos identificar sus emociones y sus necesidades. Y es que nos volvemos políglotas en su lenguaje, identificando sus conductas, sus dolencias, para así proveerles un mejor bienestar. Ser veterinaria para mí es una forma de vida, comprometida con su bienestar, con el cuidado, porque más allá de una profesión, es mi vocación. Para mí, ser veterinario es poder darle voz a todas esas criaturas que no tienen la posibilidad de comunicarnos qué sienten, qué están pasando. Y a través de ello, poder brindarles el mejor bienestar posible. Para mí, ser médico veterinario es vocación. Esto es un sueño que tenemos como niños, y así como queremos ser bomberos o pilotos de avión, queremos ser veterinarios. Entonces, mi sueño se hizo realidad y yo he podido trabajar con los animales, que es lo que más me gusta hacer. Es un amor constante, es querer ayudarlos. Y tener animales de fauna silvestre es magnífico, porque son animales con los que uno siempre sueña. Verlos, ver su poder, ver su hermosura. Entonces, es una felicidad muy grande. Para mí, ser veterinaria es tener muchos momentos únicos y gratificantes, como nacimientos de animales o profundar de alta a un paciente. Para mí, ser veterinario es dejarme sorprender diariamente por los animales, porque cada uno de ellos es único. Para mí, ser veterinario es darlo todo por ellos, porque es más lo que ellos hacen por nosotros, que lo que nosotros hacemos por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!